Solo vengo a que me invites un café Y después que termine ya me voy Solo quiero verte libre de más penas y dolor Cuando acabe de tomarlo digo adiós El dinero que dijeron debo dar No reemplaza tu tristeza y mi maldad No podré pagarte nunca que me diste tanto amor Cuando acabe de tomarlo ya me voy Música Darles besos y abrazarlos al dormir Pon un beso en el café como siempre te pedí Como tú lo hiciste ayer pensando en mí Casi termino de beberlo Ya me voy Música 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 Música